Música Hola, soy Gabriel Hidalgo y estos son AM Tips Hoy día les voy a hablar de un consejo A ver si se sienten estancados con la guitarra Cuando están desarrollando algunas ideas Porque generalmente nosotros tenemos Partimos de la afinación estándar, ¿cierto? La guitarra siempre partimos afinando Mi, la, re, sol, si, mi Pero eso es, digamos, lo más tradicional La verdad es que la guitarra Una de las ventajas que tiene Es que las cuerdas uno las puede afinar De la manera que quiera Y en este caso les traje una afinación Que se llama open si Que las cuerdas las afinamos en vez de hacer Mi, la, re, sol, si, mi Hago do, sol, do, sol, do, mi Súper fácil Do, sol, do, sol, do, mi ¿Ok? La guitarra, bueno, algunas cuerdas bajan Y otras suben, ¿ya? En el caso de la sexta, por ejemplo Normalmente es mi Que sería esta nota Ahora es do ¿Ok? Entonces, bueno, se llama open si Porque cuando yo toco todas las notas al aire Suena un do mayor ¿Ya? Esta es una afinación Una afinación que usó, no sé Led Zeppelin Es bien folk también Pero es aplicable a cualquier estilo ¿Ya? Entonces, por ejemplo No sé, escuchemos cómo suena Con la guitarra sin distorsión ¿Ya? Entonces, hay muchas más sonoridades que se pueden lograr a través de las cuerdas abiertas Tal vez una desventaja Pero yo no lo veo como desventaja Es que todos los moldes que se aprendieron ya no sirven Pues si yo hago una escala mayor Suena cualquier otra cosa Pero quizás les motiva Quizás les guste ese sonido ¿Ya? O de repente Si se sabe bien la pentatónica Suena distinto Pero no por eso menos interesante ¿Ya? Lo mismo se puede aplicar con distorsión Tu stuff consejos Que sea bien la pentatónica Pues si te hace desventaja ¡Gracias! ¿Ya? Entonces, de las dos maneras suenan súper interesantes. ¿Ya? Pueden usar harto las cuerdas al aire. ¿Ya? En realidad, bueno, se les abre todo un mundo de posibilidades y en realidad lo que se puede hacer es hacer. Lo único que tienen que hacer es cambiar la afinación de los clavijeros. Así que, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este AM Tips. Nos vemos la próxima.